Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por el y hallareis descanso para vuestra alma Seguire librando mi batalla con los pies en la tierra y el corazón en el cielo hasta que Cristo venga o hasta que yo me vaya Si mi playe vaya a ver ya la perseverancia aunque no compre el CD para mi eso ya es ganancia No escuchare voces de los falsos dioses Tengo claro en Dios mi deber Hay amores que, que, que con la herida Solo voy a ver un tercero en una relación Como el fariseo con el publicano Mi pana eso se llama hipocresía Líbrame, líbrame de todas las aguas Yo también, yo también, yo también He fallado cada vez que me confié Yo también, yeah, yeah Si me siento solo digo padre dame fe Tan semejante a Goya en algo que no me alegra Toda mi habitación cubierta de pinturas negras A pesar de tanto que he pasado Y tanto que puse a cantar el gallo Esto es Entre Dios y yo Les doy la bienvenida Esto no es un álbum, no Esta es mi vida, esta es mi vida Oh, yeah Entre Dios y yo Entre Dios y yo Entre Dios y yo